La leyenda azteca del colibrí y su trabajo como mensajero del inframundo. Según la leyenda mexica, los dioses creadores Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli hicieron a todas las criaturas de barro y maíz. Dieron a cada árbol, piedra y criatura una misión. Al terminar, se dieron cuenta que faltaba alguien que llevara los pensamientos y buenos deseos de un lugar a otro, pero ya no quedaba barro ni maíz para hacer a otra criatura. Entonces un brillo atrajo la mirada de Huitzilopochtli. Era una pequeña piedra de jade a la que talló y dio forma de punta de flecha. Los dioses soplaron sobre ella para darle vida, convirtiéndola en un ave cuyas plumas brillaban con los colores y la intensidad de las piedras preciosas. Y lo dejaron ir al mundo a esparcir bendiciones para los hombres. Huitzilopochtli, quien había creado el inframundo, dejó algunos colibríes a su paso por la tierra de los muertos. Entonces, además de llevar mensajes a los dioses de la muerte, recogían los pensamientos y el amor de las almas del Mictlán para llevarlas a sus seres queridos en el mundo terrenal. Por eso apoyamos y agradecemos el patrocinio de artesanos nativos en México que han creado hermosas piezas de decoración con arte huichol y alebrijes o ajaqueños. Talocan es una empresa familiar que trabaja con pasión y excelente calidad. Apoya el comercio local y las artesanías de nuestro país. Ingresa a su sitio web y utiliza el código REPASODEHISTORIA para obtener un descuento. Según la leyenda, los colibríes pueden llevar tus buenos pensamientos a familiares que ya han fallecido. Por las noches, dejan que las almas del Mictlán entren a sus cuerpos para poder visitar a sus familiares en la tierra. Se cree que si te encuentras con uno, te consideres afortunado de recibir buenos deseos y bendiciones que pueden venir de los dioses o familiares que aún en la otra vida te tienen presente en sus corazones.